La situación en Guerrero de la siembra de amapola, de marihuana, pues como en todo el país, tiene que ver con el abandono a los productores. Durante mucho tiempo no se volvió a ver a los productores, se le dio la espalda al pueblo. Ahora hay apoyos para que puedan producir, para que tengan, como se ha visto aquí, fertilizantes. Y muchos están abandonando las actividades ilícitas, porque tienen opciones, porque tienen alternativas. Eso está pasando en Guerrero y en todo el país. Y una vez en una entrevista, me trató, le pregunté a un campesino, ¿por qué sembraba? A lo mejor, ¿cuánto obtenía por eso? Muy poco. Le decía, pero ¿puedes ir a la cárcel? Pues sí, me contestó. Algo muy fuerte, doloroso. Pero si voy a la cárcel, allá, voy a tener que comer. Entonces, mucha gente toma ese camino, porque no tiene opciones, no tiene alternativas. Cuando se les da opciones, cuando se les dan alternativas, cuando pueden ellos trabajar, buscarse la vida en actividades lícitas, de manera honrada, lo hacen. Entonces, eso está sucediendo en Guerrero y está sucediendo en todo el país. Desde luego, sigue habiendo el combate a plantillos de droga. Ahora no es tanto la amapola, la marihuana. Ahora lo más preocupante son las drogas sintéticas, porque son aún más dañinas. Todas las drogas químicas que se fabrican en laboratorios, en las llamadas cocinas, y estamos trabajando en eso. Continúa el ejército, continúa la marina en la destrucción de plantillos, pero también estamos combatiendo el que no se introduzcan estos químicos por los puertos de México, que no se elaboren estas drogas.